Y estamos listos para hablar acerca de moda. Moda porque nuestra capital se viste de moda y vienen diseñadores a Latin Fashion Week. Estoy ya con Henry de Honduras y Federico de Panamá. Bienvenidos. ¿Qué se siente estar aquí en la capital? ¿Es la primera vez o ya han venido antes? Es segunda vez para mí. Muy emocionado, contento y han tratado súper bien. Así que estoy contento y emocionado ya para que sea esta noche para presentar a los diseñadores. Para mí, si es la primera vez de estar aquí, estoy muy contento, feliz y muy agradecido de poder representar a mi país en este evento. Gracias al despacho de la primera ama de mi país, al alcalde José Isabel Blandó y al Instituto Nacional de Cultura de Panamá. Muchísimas gracias a ellos. Gracias a ellos y por eso voy a presentar una colección inspirada en el folclor de Panamá. Inspirada en el folclor de Panamá, nosotros podemos ver ya dos modelos que están en nuestros estudios con algunos diseños muy bonitos de ambos, ¿verdad? Bueno, son tuyos. Uno, uno mío. Uno tuyo. Ok. ¿Y el otro? Es de otro diseñador. De otro diseñador. Lo que pasa es que tenemos varios diseñadores que llegan a hacer. ¿Cuántos son? ¿Tienen un idea de cuántos? Cinco o seis, creo que son. Cinco o seis aproximadamente por ahí, más o menos. Y nosotros en la capital muchas veces no pensamos que existe la moda, porque dicen Nueva York es la capital de la moda, ¿verdad? Pero eso está cambiando de alguna manera. Claro que sí, claro que sí. Latinoamérica tiene mucho que ofrecer. Y países como los nuestros, hay una buena industria manufacturera, textil, excelentes acabados, ropa muy buena, de alta moda, en pretaporte, cultivo. Claro que sí. Entonces, es bueno, este movimiento latino, tú sabes, y sobre todo aquí en la capital, aquí en Washington, es excelente. Y cuéntame, ¿a qué hora? Bueno, nosotros tenemos ya la localidad donde usted puede ver dónde se va a realizar este desfile, pero quiero que hagan la invitación. Aquí hay muchos, pues, panameños, hondureños y de todos los países que aquí les gusta la moda. Claro que sí, a los hondureños que nos están viendo, yo los invito esta noche a que nos acompañen, que nos apoyen, como dice él. Entonces, Latinoamérica tiene mucho talento, mucho que dar, y esta noche se va a sentir. Exacto, y yo quiero invitar a todos mis compatriotas panameños aquí en Washington, que vengan a ver este espectáculo. Es una noche, va a ser increíble. Va a haber mucha moda, mucha música, mucha alta costura. Y colorido, ¿verdad? Y colorido, mucha innovación. Elegancia, qué lindo, me agrada mucho, y yo creo que eso va a estar trending el día lunes, así que ustedes muy pendientes, pero vamos a ver qué está trending el día de hoy junto a Josh. Muchísimas gracias. Josh, cuéntanos.